Somos los autores o autores que hemos participado, porque una cuestión que se menciona en la introducción, pero la quisiera recercar mucho más, fue que el libro es el producto de un seminario en el que participamos presentándonos versiones a veces muy preliminares de los trabajos que se fueron comentando entre nosotros y este proceso de aprendizaje, que claro, en una versión así escrita no puede aparecer, creo que no grabamos las sesiones del seminario, pero por lo menos para mí fue un proceso de aprendizaje en el sentido de que María Bertelli siempre llama los interaprendizajes, donde estás en un seminario y ya no hay docentes en el seminario, es decir, simplemente todos estamos aprendiendo de todos, eso fue una parte múltipla y por supuesto la otra parte, precisamente por nuestra posición marginal en la academia, en las disciplinas, en los posgrados, fue todo un descubrimiento saber que sí estamos perdidos, pero no estamos solos perdidos, sino que hay muchos más que estar perdidos en esta autosfera y entonces intercambiarse a partir de ahí fue muy rico, por varios de los autores fue como el punto de partida para luego seguir manteniéndonos en contacto de qué hace cada quien en sus respectivos proyectos, la composición tan híbrida, tú lo mencionabas de autores, hay autores más académicos, autores más activistas, hay proyectos más institucionales, proyectos más a largo plazo, hay proyectos mucho más inmediatos, entonces yo creo que hay que leer este libro contra el sesgo deductivo que tienen nuestras ciencias, de partir siempre de lo general para no ir a lo específico y aquí la riqueza es lo contrario, o sea, partir del laberinto de estas experiencias para luego cada quien ir sacando su, lo que es más amoldable, identificable con lo que cada uno va a buscar, entonces yo por eso pienso que los que damos clase o estudiamos en posgrado, creo que nos va a servir precisamente para reconstruir ese legado que tenemos, creo que en todas las disciplinas, de pensar desde manuales, pensar de recetas, pensar así como, ah claro, ahora tengo un posgrado, me dan dos años, me dan beca con así, entonces mejor tomo la receta ya probada, en vez de buscar el sendero menos conocido, pero que tal vez sea el más creativo, entonces en ese sentido, ustedes ya lo han visto, hay trabajos muy teóricos, pero también hay trabajos muy concretos, y una cosa que nosotros les dedicamos este debate sobre la interculturalidad, la decolonialidad, la comunalidad, una cosa que nos sirve y nos va a servir en muchos sentidos a la hora de la lectura de varios de estos textos, es que estamos en la búsqueda precisamente para abandonar esta tendencia colonial, deductiva, de pensar desde occidente, pensar desde las lenguas hegemónicas, de buscar lenguajes en otras lenguas, en las lenguas de aquellos con los que trabajamos, porque en esas lenguas hay conceptos que engloban saberes, pero que ni siquiera sabemos traducir, hoy lo mencionábamos en el seminario con un concepto como el que en las filosofías africanas se domina un punto, que es un concepto que algunos intentan traducir como sociabilidad, relacionalidad, pero lo que parece y quiere decir un punto es que no es que seamos personas, no es que seamos sujetos, no es que seamos seres humanos, es que somos relaciones, y esto es algo que va en contra, no solo de las lenguas indoeuropeas, sino de esta visión sustancialista, esencialista, de pensar conceptos como cosas, no sabemos pensar conceptos como relaciones, menos si son conceptos que vienen de lo abstracto a lo completo, entonces yo creo que aquí hay varios trabajos, recuerdo algunos del ámbito saletario, pero también otros trabajos, donde se parte de un concepto propio para de ahí dialogar con cánones disciplinarios, tradiciones académicas, y yo creo que eso es todo un reto, porque no tenemos el lenguaje, ni siquiera para traducir esos conceptos, y menos para operacionalizarlos en nuestras tesis, pero yo creo que es un reto a lo que deberíamos enfrentarnos, porque precisamente por ser tan intraducible, yo creo que considerar los traductores que donde no puedes traducir algo uno a uno, ahí es donde está lo creativo, ahí está el sanguíneo, entonces eso es un poco alguna de las cosas que yo sacaría como experiencia de la experiencia, más que de producto, tal vez del proceso que luego ha decidido. Gracias.